La Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia decidió emprender el primer concurso piloto de fotografía denominado el ClickFundesNAP en tres categorías, resaltar la naturaleza, concientizar y valorar las áreas protegidas con imagen. Se hizo una convocatoria reglamentada a nivel del Sistema de Áreas Protegidas apoyada por la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación, ABOLAC y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAP. El primer concurso contó con una participación de nueve áreas protegidas con un total de 74 guardaparques inscritos que contaban con cámaras fotográficas desechables gracias a las que se obtuvieron más de mil fotografías que cumplían los parámetros temáticos, conceptuales y estéticos. Un jurado entendido en la materia, comprendido por representantes del CERNAP, CONACINE y CEFREC, en fecha 16 de agosto del año 2007 emitieron un acta de calificación final del primer concurso fotográfico el ClickFundesNAP, decretando nueve ganadores. En fecha 4 de septiembre del año 2007, en el Salón de Eventos de la Vicepresidencia de la República de Bolivia, en acto presidido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, se realizó el reconocimiento a los ganadores del concurso fotográfico el ClickFundesNAP, dando fin así a esta primera iniciativa. El concurso fotográfico tiene el objetivo de posicionar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas como patrimonio de la sociedad boliviana desde la visión de los agentes de conservación. Al abrir un segundo espacio de convergencia de imágenes fotográficas, enfatizando los aspectos paisajísticos y humanos de las áreas protegidas de Bolivia, se podrá constituir un sistema de comercialización de imágenes en Internet que beneficiará a la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación, AMOLAC, al desarrollo y sostenimiento del concurso fotográfico e incentivará económicamente a los municipios de las áreas protegidas, fortaleciendo su involucramiento con las mismas a nivel local. Constituir una oferta de imágenes fotográficas almacenadas en un banco que permita la edición y comercialización anual de un libro exclusivo de fotografías desde las áreas protegidas de Bolivia, la creación de una línea de comercialización en Internet denominada YAPS e-commerce y la oferta de servicio de impresión de imágenes a diferentes usuarios según la demanda. De esta manera, con los agentes de conservación de Bolivia, los invitamos a formar parte de esta aventura artística con un clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!